fueran muchachos y muchachas muy pero muy buenas soy tony desde unas imágenes porque este es el sneak peek número 3 el adelanto número 3 vamos a hablar sobre las cebras y algunas decoraciones y decoraciones personalizadas bien vamos a empezar que nos agregan a la reserva dos cebras ya tenemos las cebras grandes las adultas digámosle y nos añaden o nos agregan dos nuevas cebritas una de color café y una como azulada ahí vemos la cara que bonita que está y la otra es como azuladita como un color gris un gris estilo celestito azul aquí está la cara de la cebrita no las agregan y con la misma funcionalidad debemos de pescar las piezas de pusle para poder ir desbloqueando a las cebras en reserva esa sería la casa número la casa de las cebras número de nivel 3 recordemos que quien ya tiene las dos cebras tiene una manera de verse la casita y después a nivel 4 se diría de esta manera ok básicamente todo en dorado con las cebritas van a venir el palo de joshua o flor de itabo palo de itabo no sé cómo se le reconoce en alguno de ustedes de sus países de los países de ustedes la decoración de piña o el lirio de piña ok también la fuente de la lagartija ahí podemos ver está demasiado linda son las cosas que más me llama la atención y es de las que yo más deseas de tener en mi granja la verdad esto es la una pieza zacate ok está bonita a partir de aquí son decoraciones personalizables muchachos como hacemos nosotros como hacemos nosotros para poder desbloquear estas estas este decoraciones personalizables primero que nada debemos de ser nivel 71 ok en adelante después debemos de participar en los derbys y quedar de primeros o de segundos o de terceros no de quintos de nada tiene que ser el tercero y por lo menos entre los tres derbys siguientes debemos de quedar por ahí para que nos la den para mantenernos dentro de los primeros tres lugares por ejemplo en lo mejor del ir siempre estamos de primeros como muchos segundos y a veces de terceros pero generalmente siempre estamos de primeros siempre estamos de primeros entonces nuestras probabilidades de que tengamos una o más decoraciones personalizables son bastante altas además la mayoría pasamos del nivel 71 no digo que no digo que a todos pues no todo lo pasamos ok entonces una vez que adquiramos las decoraciones podemos ir personalizando las vemos aquí que le podemos agregar flores de diferentes colores el plato va a ser de otro color y así uno lo va a ir escogiendo como a como el vídeo de ayer vemos que esa sería la etapa final vemos que tiene como un monito dorado que sea precioso no sé si se puede cambiar a otro tipo de color pero sí que está muy lindo muchachos aquí vemos la otra persona decoración personalizable básicamente esas dos como un como una columna que va surgiendo así emergiendo entonces así como un torno de plato después unas florecitas azules que vamos a poder cambiar por amarillas y todo el tipo de detalles aquí está la persona de la decoración personalizable terminada ya muchachos algunas decoraciones que van a venir en lo que es eventos de verano que está un pez de color azul un amarillo un rojo en una hamaca que se ve muy confortable dicho se de paso con las almohadillas efectivamente esa es la hamaca donde está el cerdito en la imagen de los de que llamamos los snip pick un bote como es yo como para ponerlo allá por la playa que se va a ver demasiado bonito y una ese estilo topiario ok básicamente eso es lo que nos agregan en la actualización ya hemos visto que nos agregaron las ardillas los manís lo que son tres nuevos productos derivados del maní una nueva máquina tres productos con esa máquina las hebras las decoraciones y las decoraciones personalizables y algunas que otras algunas que otras este decoraciones por ahí de verano de verdad este ha sido el snip pick número 3 espero o el adelanto número 3 de verdad espero que les haya gustado tantísimo como mí y que estén tan emocionados esperar la televisión para cuando no lo sabemos todavía puede ser mañana puede ser mañana puede ser pasado mañana puede ser mañana entonces muchachos básicamente ese ha sido el vídeo y si les ha gustado tantísimo como a mí dale un like y compártelo con tus compañeros de granja familiares y amigos y nos veremos en el próximo vídeo muchachos hasta luego